Estuvimos en Villa Dolores desde el jueves hasta el sábado inclusive, en la sexta feria de la jornada de la Feria del Libro, una hermosa feria que se había interrumpido la realización durante 10 años, así que fue a retomar la experiencia, lo hicieron Carolina Militello y su compañera de la Biblioteca Caranday, y realmente una hermosa experiencia porque, digamos, Villa Dolores es el centro de un montón de otros pueblos que giran alrededor, entonces pudimos recibir y llevar además nuestros materiales a gente de varios lugares más allá de Villa Dolores. ¿Este tipo de actividades genera también posibilidades de intercambio, de generar propuestas conjuntas? Totalmente, de hecho ahí mismo ya se generaron vínculos de, por ejemplo, dejar materiales en consignación en librerías de la zona, en traer materiales de otras editoriales, así que sí, eso se ha generado y ya quedan los vínculos pendientes, por ejemplo, hemos hecho una donación de 20 libros a la Biblioteca Popular y varias otras bibliotecas a partir de su paso por la feria, nos han contactado con pedidos puntuales, también llevándose a nuestro catálogo, mucha gente quedando en contacto a través de las redes sociales. ¿Y la importancia de que entre otras instituciones son las bibliotecas populares las que generan este tipo de actividad? Totalmente, la verdad es que las chicas de la biblioteca se pusieron al hombro con la cooperativa ahí del lugar, la organización que fue maravillosa, una calidez, una cuestión muy intimista, el trato, la atención, estuvieron como muy pendientes de cada feriante y sí, el valor de las bibliotecas populares como centro de circulación de saberes, de lecturas, de libros, de personas, así que sí, eso es muy importante, eso nos pone muy contentos ya saber que 20 títulos nuestros van a estar ahí, que el contacto sigue para ir sumando publicaciones para que estén disponibles para la comunidad.